muchachos y miren por aquí, a ver les hago un poquito de zoom ah ya está, ya está, ya está, ah ya está, ya está hola hola muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a charlas ios muchachos un videito que traigo aquí para ustedes estoy haciendo un vídeo un poquito más especial y decidí hacer una pausa para comentarles algo no sé si reconocen este lugar en donde estoy en este momento a ver a ver a ver estoy en el puente de Brooklyn si estoy haciendo un vídeo sobre las aplicaciones de google maps y apple maps usándolas aquí en la ciudad de nueva york y les voy a dejar por aquí ese vídeo para que si no lo han visto lo chequen y decidí hacer una pequeña pausa aquí para comentarles algo sobre como un update una una pequeña actualización sobre un vídeo que yo hice el año pasado sobre la apple card y resulta pues que muchas personas me llegaron a hacer preguntas como dudas que tenían al respecto de esta tarjeta así que yo quisiera aquí que miráramos juntos como los productos que podemos adquirir con este programa de cuotas mensuales que usted puede usar por medio de la apple card ahora hay que tener en cuenta que los productos de apple dependiendo del producto que se vaya a adquirir lo va a poder adquirir sea en la tienda o sea más bien online eso un detalle que hay que tener en cuenta ahora qué sucede con este programa de cuotas mensuales pues que apple nos ofrece la posibilidad de usted pagar las mensualidades sin interés ahora miremos entonces tenemos el iphone y el apple watch si esto es una de las preguntas que me hicieron porque porque es que anteriormente muchachos el apple watch no estaba incluido en estos productos usted no podía pagar el apple watch con este programa de cuotas mensuales pero esto ya ha cambiado y ahora sí se puede comprar con nuevamente con estas cuotas fui con estas cuotas mensuales chicos y eso será por 24 meses otros productos el ipad el mac el exterior display estos productos aunque son más costosos especialmente el exterior display aquí si las cuotas son de 12 meses los más chicos de los mac ahí incluyen los macbook air los macbook pro los imac los imac pro los mac pro los mac mini ahí se tiene para escoger nuevamente también los mac por 12 meses ahora vamos con lo que es apple tv homepod airpods beats homepod mini que tal esos productos esos productos los puede usted pagar en cuotas por 6 meses pero el homepod mini no está incluido en ese financiamiento de seis meses ahí si no ahora vamos con los accesorios que accesorios podemos comprar con la apple cart pues chicos tenemos el apple pencil el apple keyboard el polémico pro stand el mount adapter también para él también la tarjeta afterburner de apple los estuches para iphone también las correas para el apple watch las fundas para el ipad el cargador mac safe los estuches del iphone que también vienen con la con el soporte para el mac safe y pues también la wallet la billetera de apple con soporte para mac safe también y todos estos accesorios serán y podrán ser financiados por 12 meses chicos un vídeo cortico simplemente quería era eso como comentarles a ustedes hacerles ese update de estos productos para que si usted está en los eeuu si usted tiene la apple cart pues ahí aproveche si usted necesita actualizar alguno de los productos o de pronto quiere hacer algún regalo ahí está súper bien esa oportunidad bueno yo creo que de mi parte no es nada más yo me despido de ustedes nos seguimos escuchando en el podcast nos vemos aquí en el canal de youtube recuerden mi nombre es john bendiciones